muy buenas gente que tal como estáis espero que bien bienvenidos un día más al canal en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un blog con partido de baloncesto sí sí las dos cosas que más deseáis ver pues toda en un video es un resumen de lo que hicimos el otro día en el evento del básquet contra el cáncer una iniciativa del básquet es vida que esto esto lo organizó alberto bejar con una buena causa que todo lo recaudado vale todo lo que se todo lo que se generó todo lo que es ingreso va a ir destinado a los niños que están peleando día tras día los verdaderos protagonistas de estos los luchadores los más valientes que son esos niños que están peleando día tras día contra el cáncer y bueno estas iniciativas siempre vienen bien para intentar ayudar a progresar en esta lucha el vídeo que vais a ver es un resumen vale de todo lo que pasó detrás de las cámaras es decir esto se hizo en streaming pero detrás de las cámaras también pasaron cosas veréis pues lo que pasó en los vestuarios lo que pasó en el banquillo lo que pasó en el partido pero más de cerca vais a ver un poco una visión más cercana de todo lo que pasó así que nada espero que os guste ya sabéis deja tu like y suscríbete al canal para más y nos vemos en siguientes vídeos en los tiempos cortos hay sorteos regalos actuaciones sois libres de bailar con las cheerleaders y y No te cortes hijo, no te cortes hijo, no te cortes hijo, una foto ¿Has grabado? A ver, enseña carne, enseña carne, coño, te está grabando todo el mundo Ya, es que este tío ese viene aquí a lo hicirse Estos son unos flipados A ver me ponen un morenito así, yo es que no, yo no me concentro ¿Cómo se llamaba Robinson? Es que jugaban los Chicago Weekend en el día 1,50 Ney Robinson Este, este soy yo Este soy yo Tiene mi número y todo, no lo habéis visto Si, y el nombre, y el nombre Ah pues si Está el nombre también Ahí lo tiene Marabona, lo marca al 2, pinta la pelota Marabona Arranca por la brecha el señor del fondo mundial Y es el tercer y va a tocar para Borruchaga siempre Marabona Servio, Servio, Servio ¡Uhhh!! Tienes... ¡Yotas ahí! Yo confío eh ¡Uhhh! ¡Ahora, espera! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Easy! ¡Easy! ¡Vamos! ¡Es eso una hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El estresco! ¡Por el número 5! Otro youtuber. El trabaja siempre desde el cuarto de su casa. Así que para ver que el confinamiento ha sido un lunes normal. ¡Excelni Plana! ¡Está murido! ¡Vamos! Hay que divertirse, claro que sí, ahora el pase sin mirar de Flutball para Gocini Ya está ahí las palabras del jefe de todo esto, como decía evidentemente ahí Bernal Y no es de estallar a él, el equipo terapia, el que llega por debajo de las piernas, Flutball Y el triple de Sergi Raba Tresco rotando por fuera en la bola, no quieren penetrar, no se atreven, el triple de Tresco Dentro, bueno decíamos que tenía buena mecánica, muy buena mano Tresco ha salido María Boto Ahí está Tresco Tresco se tira el triple, que va dentro Que va dentro Tresco se tira el triple Y lo pueden ver cada evento a través de YouTube Muy fácil, equipo negro Cuando queremos, remontamos Vamos a mantener el partido empatadito, no el partido Y al final lo ganamos, de más cuatro ¿Cómo ha ido? Fallando, muy fallón Pero una asistencia por ahora Objetivo, romper a Gaby Muchísima actividad Yo, Consumer también Y ahora, a ver si tenemos a Bernal por ahí Bueno, 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 otro mate de Mike Smith A poquito ya ahí vuelve Flutball ¡Oh, oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Muema! Como lo intenta, bueno, explicar y trasladar a los jóvenes es una pasada, ¿no? Es un lujo tremendo Y entrenando además ahora en el estadio en Casablanca Sí Uno de los colaboradores de este evento Pero, 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 Marco también Mira cómo reparten juegos Y están pasando la pelota Y es como quiere tirar Y se les ha acabado la posesión ¡Se les ha acabado la posesión! ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo más espantoso! Decía, tan importantes son los que participan Los colaboradores Todo lo que hemos ido hablando Como también los que están en la grada, ¿no? Ahora está hablando con unos aficionados Simplemente que estaban disfrutando del partido Con los hijos Pero sabía que no iba, ¿eh? ¿Cómo se nota eso? En cuanto te sale de la mano, sabes que si entra no entra, ¿eh? Bueno, vaya Can hasta ahora otro triple ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Atigas! ¡Atigas! ¡Diego Peña! Joel, que amaga para Márquez. ¡Mobre, Tentán, se lo da Alberto! ¡Ojo, Alberto! Ha metido muchos al principio. Decíamos que podía ser una de las MVP, pero se ha parado. Bueno, ahora el tapón a Urrutia para hablar de Atiga. ¡Ojo, otra Urrutia! ¡No va! El balón para De la Cueva. Luchándolo ahí, bien, De la Cueva. Y ahora el baumbita, la canasta de De la Cueva, de nuevo. Alberto está indicando jugada. El balón para Joel. Joel se lo da a Atiga. ¡Difle de Seri, Rafa, Tablero! Canastita y la manita a Gaby. Y la manita. Hay que respetar los niveles. Falta, falta. Falta, falta. Falta personal, clarísima. Falta personal, clarísima. Ahí está. Se está doyendo en el suelo Papi Gaby con razón. Eh, alguna oportunidad de enfrentarme. ¿Verdad? Y ahora los tiros libres de Papi Gaby intentando despistarle. Ahí va con la luna de seguridad. Se queda solo con un balón la bola para Flutbal. Ojo, Tresco, el triple en la esquina. Dentro. La calidad de Tresco. Capaz de jugar con siete balones en el campo. ¡Ojo, Marquis! ¡Y sobre la bocina! ¡Empate! El partido a 72. Se acabó el partido con empate a 72 porque evidentemente lo importante no era quién ganaba. Porque aquí ganamos todos con este base contra el cáncer. La lucha contra el cáncer es una lucha de todos y la ganamos todos. Estamos jugando cinco contra ocho. Vosotros trepan de rosa. Con los tres. Cierre. Vosotros te pese a las palmas. Tresco.